Hola amigos de whisky, hoy hablamos de las Highlands. Las Highlands son una de las regiones con más fama a nivel mundial si hablamos de whisky escocés. Como ya comentamos en el vídeo de las Lowlands, la división entre las Highlands y las Lowlands es una división, por una parte, geográfica, ya que es la falla de las Highlands que está justo aquí la que divide las Highlands de las Lowlands. No es solo una división geográfica, sino también una división política. Esta división tiene sus inicios a finales del siglo XVIII, con la Wash Act y la Distillus Act, dos leyes que se hicieron en 1784 y 1786 para dividir las zonas y repartir las licencias. Por un lado, teníamos las Lowlands, que son las que proporcionaban el whisky a Inglaterra, los whiskys más ligeros, los que tenían más fama. Las Highlands se dedicaban solamente al consumo interno. Las autoridades consideraron que podías seguir destinando a las Highlands si utilizabas cebada local y solo un alambique. Eso facilitó que los granjeros de las zonas pudieran destilar su propio whisky. Sin embargo, las Lowlands recibieron toda la subida de impuestos y es que en un periodo de 17 años llegaron a subir los impuestos 77 veces. Eso dio lugar a que las Lowlands fueran una zona cada vez más destinada a producir whisky en masa y no centrada tanto en la calidad, lo que hizo que poco a poco fueran desapareciendo destilerías. Eso fue muy bueno para las Highlands, que, como hemos comentado otras veces, tenían todos los ingredientes. Tenían los ríos, tenían la cebada, tenían los alambiques y tenían una geografía difícil para los guardias y los recaudadores de impuestos. Los Sassenach, que eran los guardias que debían vigilar, que no hubiera destilación ilícita, tenían muchos problemas para acelerar las destilerías. Y encima, los escoceses se aprovecharon de todo ello. Los ingleses decidieron poner un impuesto para multar aquellas destilerías ilícitas que hicieron los escoceses. Se denunciaban mutuamente para poder, con ese dinero, comprar un nuevo alambique. Mientras las Lowlands iban en decadencia, las Highlands fueron poco a poco adquiriendo más fama. Las Highlands, tal y como las conocemos ahora, se dividen en cuatro zonas. La zona norte, la zona sur, la zona este y la zona oeste. Y cada una de esas zonas tiene sus propias características. En el norte, tenemos los whiskies de cuerpo completo, dulces, con notas de cereales. Un ejemplo de ellos es Glenmorangie, o Kleindish, Darmor. También podemos encontrar whiskies como Old Putney, que tiene un punto más costero. Los whiskies de la zona sur se asemejan mucho más a los whiskies de las Lowlands. Son más ligeros, más herbáceos. Tenéis, por ejemplo, Edradur o Darwinica, que estaba más en el centro. Sí que pertenece a esta parte de los whiskies del sur de las Highlands. Los whiskies del este son más secos. Y algunos de ellos tienen más tendencia a utilizar Jerez, como ya pasa en Speyside. Algunas marcas, por ejemplo, serían Glendronach, Fetterken. Y los whiskies del oeste son whiskies muy completos, mordaces. A veces, en los whiskies del oeste, se incluyen también las destilerías de las islas. Por lo que, a veces, encontraremos notas ligeramente ahumadas o un punto más salino. En este caso, por ejemplo, tenéis Obam o Ben Nevis. Hoy, como whisky de las Highlands, vamos a probar este Glenmorangie Alta, que es uno de las últimas Private Edition de la destilería. De hecho, se trata de la décima Private Edition de la destilería. Es una colección que Glenmorangie ha ido lanzando anualmente y que esta es la edición del año pasado, por lo que creo que no van a sacar bastantes más, que se suelen caracterizar por un afinado especial. En este caso, no hablamos de afinado, sino de la levadura que lleva el whisky, lo cual es un experimento bastante curioso. Este Glenmorangie Alta es un whisky sin definición de edad, lo que solemos llamar un NAS, un No Age Statement, aunque en este caso sí que sabemos que ha merecido entre 8 y 9 años. La gracia de este whisky, como comentaba, es la levadura. Para crearlo, se ha utilizado una cepa de levadura que crece en la propia destilería. Normalmente, a la levadura no se le da mucha importancia a los whisky escoceses, sin embargo, en otros países como Estados Unidos sí que le dan más importancia y es porque realmente, como cada parte del proceso de producción, le da unos matices distintos al whisky. En este caso, como podéis ver, el whisky tiene un color dorado, sin colorante añadido. El nariz es un whisky que es frutal, es dulce, con muchas notas de cereales, se nota la levadura. Encontráis notas de monzana, de uva, de un punto de limón. Y es cálido, se notan las notas de cereales, de malta. De hecho, el olor, si has visitado una destilería, lo vas a reconocer súper rápido, es el olor que tienen las destilerías cuando entran. Ese aroma a fermentación. O los que estáis haciendo pan estos días, es el olor de la levadura fresca. En el paladar es de cuerpo medio, pero picante. Está embotellado al 51% de volumen, con lo cual, si me permitís, voy a añadir un poquito de agua. Aquí se puede profundizar un poco más en los aromas. Aparecen notas de plátano, de coco, incluso un puntito de roble. En el paladar es dulce, con notas de miel, notas de plátano, esas notas de frutadas. Hay un poco también de caramelo, de ese azúcar quemado. Es un whisky cremoso, con notas de mazapán. El final es bastante largo y permanecen sobre todo las notas de plátano y canela. La verdad es que es uno de los mejores Glen Moranges que he probado últimamente. Aun así, creo que podrían haber apostado un poco más por la fermentación con esta levadura. Creo que la van a utilizar más adelante, sin duda alguna, porque el efecto se puede notar perfectamente y es fascinante. Creo que Glen Moranges utiliza fermentaciones de unas 52 horas, 50-52 horas. Si a lo mejor hubiesen dejado un poquito más de tiempo, seguramente hubiesen sacado mucho más partido de este whisky que, la verdad, está bien, pero podría estar mucho mejor. Bueno, esto es todo por hoy. Como ya sabéis, tenéis la nota de Kata de Glen Moranges y Alta en el blog también. La podéis leer, os la dejo en la cajita de descripción y podéis dejarme vuestros comentarios para saber qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Slancha! 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 Gracias.